Hola compañeros, buenas tardes. Pues frente a la advertencia que establece la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de que podrían quedar en libertad aquellas personas que están detenidas y que son investigadas por delitos sexuales que se pudieran acoger a la ley 1786, pues hablamos con abogados penalistas y advierten que no es tan sencillo porque la medida de aseguramiento que cobija a estas personas podría extenderse un año más. A partir del 1 de julio de este año, todo detenido a quien no se le haya resuelto su situación judicial podrá solicitar su libertad por vencimiento de términos. Lo que nos indica la ley 1786 del 2016 es que a partir del 1 de julio del 2017, toda persona que se le haya ordenado una medida privativa de la libertad y ha pasado un año aproximadamente, se puede decretar la libertad inmediata en una audiencia realizada ante los juzgados de control de garantías. La Procuraduría General de la Nación advirtió que el temor de esta ley 1786 está en que muchos detenidos por delitos sexuales podrían quedar libres. Se prorroga este término por dos años, es decir, se prorroga por un año adicional. No estaríamos hablando del término de un año, sino de dos años. Para algunos abogados penalistas, esta ley trae sus ventajas porque agiliza los trámites en la justicia. Porque es que no existía un término referente a las medidas de aseguramiento y se iban prorrogando, se iban excediendo de manera injustificada, lo cual afectaba claramente este derecho fundamental que nos dicta la Carta Magna. Esta ley cobija a todas las personas privadas de la libertad, sin importar el delito que hayan cometido. En este momento hay más de 200 solicitudes, solamente de detenidos en la cárcel modelo de Bucaramanga, esperando que puedan quedar en libertad en las próximas horas. Esta es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes.